La policía identificó y capturó a un ladrón de autopartes que operaba en el distrito de San Miguel. Se trata de un sujeto que cuenta con un amplio historial delictivo. Este sujeto que aparenta ser un tranquilo chofer que limpia su auto, es en realidad un hábil y escurridizo ladrón. Diego Toledo Flores había convertido las calles del distrito de San Miguel en su zona predilecta para robar autopartes de vehículos. El 29 de julio último las cámaras de seguridad del distrito captaron a Diego Toledo Flores en las inmediaciones de la avenida Costanera. Aquí puede verse como este sujeto se acerca a este auto, abre el capot y con ayuda de herramientas extrae diversos accesorios de este vehículo. Tras cometer su fechoría, Diego Toledo se retira del lugar como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, Diego Toledo volvió a la acción en la avenida Costanera. Estaciona su auto en el lugar, limpia la carrocería, confirma que no hay personas en los alrededores y abre el capot de otro auto. Tras cometer el robo, se retira del lugar. Tras la obtención de estas imágenes, agentes del Departamento de Investigación Criminal de San Miguel decidieron someter a Diego Toledo Flores a un paciente seguimiento. El último martes fue capturado en las inmediaciones de Lóbalo La Perla en el Callao. En el interior de su vehículo fueron encontradas las herramientas con las que cometía sus fechorías. En el historial delictivo de Diego Toledo Flores se cuentan denuncias por diversos motivos. Robo agravado en banda, receptación, falsedad genérica, choque con daños materiales y lesiones y hurto agravado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.